Capricornio, en estos momentos tú vas a tener reuniones importantes y vas a estar anotando estresados una presentación, la entrega de un proyecto, algo que te va a hacer como, mira, quitar el sueño, horas extras, vas a estar bajo un trasnocho. Hay un movimiento allí que para ti va a necesitar completa conciencia y completa concentración. Empieza a desempolvar libros, manuales, diccionarios, busca todo lo que puedas porque el arranque será algo caótico, es más por la inseguridad que por otra cosa. Fíjate que falta confianza en ti y no te preocupes porque si eres del signo de Capricornio, aquí definitivamente todo te va a salir bien. La entrega va a ser a la hora, todo va a ser al momento. Hoy es el día de los santos. Atraviesa todo este camino con la total certeza de que no estás solo. Y el mensaje te dice, ánimo, tu fe te ha salvado. Ten la fe de que todo va a salir perfecto. Enciende una velita, pasa para los santos, pídele a tu santito según tu devoción y verás que con tu trabajo, la inteligencia y además la fe, esto va a salir a la perfección si eres del signo de Capricornio.